¡Tak, no! Esto está muy sabroso Se mueve pa' un lado Se mueve pa'l otro Saquen los pañones Porque esto está muy sabroso Y muy sabroso Pa' allá Sabroso Pa' acá Y muy sabroso Pa' allá Sabroso Pa' acá Un, dos, tres Y para abajo Un, dos, tres Ballando muy gaíto Un, dos, tres Y para abajo Un, dos, tres Ballando muy gaíto Eso, 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 eso Y muy sabroso Pa' allá Sabroso Pa' acá Y muy sabroso Pa' allá Sabroso Pa' acá Un, dos, tres Y para abajo Un, dos, tres Ballando muy gaíto Un, dos, tres Y para abajo Un, dos, tres Ballando muy gaíto Hey, chicas, lindas, buenonas Este es el baile para todas las miñonas Hey, cuarentonas Vengan, señoras Este es el baile para todas las miñonas Un, dos, tres Y para abajo Un, dos, tres Ballando muy gaíto Un, dos, tres Y para abajo Un, dos, tres Ballando muy gaíto Se mueve pa' un lado Se mueve pa'l otro Saquen los pollinos Porque esto está muy sabroso Se mueve pa' un lado Se mueve pa'l otro Saquen los pollinos Porque esto está muy sabroso Y muy sabroso Pa' allá Sabroso Pa' acá Y muy sabroso Pa' allá Sabroso Pa' acá Un, dos, tres Y para abajo Un, dos, tres Ballando muy gaíto Un, dos, tres Y para abajo Un, dos, tres Ballando muy gaíto Y muy sabroso Sabroso Y muy sabroso Sabroso Un, dos, tres Y para abajo Un, dos, tres Bailando juegadito Un, dos, tres Y para abajo Un, dos, tres Bailando juegadito Hey chicas lindas, buenonas Este es el baile para todas las mignonas Hey cuarentonas, vengan señoras Este es el baile para todas las mignonas Puedes conocerlos Puedes conocerlos ¡Gracias!